Argentina Más Sustentable entrevistó a Nicolás Marín Benítez, el mejor fotógrafo de la naturaleza en el mundo Nicolás Marín trabaja para National Geographic y fue galardonado como el mejor fotógrafo de la naturaleza del mundo Te invito a leer la nota completa en la descripción de este video y además a que nos sigas en nuestras redes sociales como Argentina Más Sustentable